Hola que tal a todos, pues en esta ocasión, aunado con lo que iba el video anterior sobre la simulación de la instalación de actualizaciones, parches, paquetes, como lo quieran llamar pues antes de hacer eso o durante tu procedimiento para hacer las actualizaciones correspondientes yo te recomiendo unas cosas aquí que te pueden servir, cuando hagas una actualización lo que te recomiendo hacer es un reinicio del sistema operativo, pero primero revisar antes precisamente lo que se vio en el video pasado que era la simulación de los paquetes tu puedes ver el video anterior si no me has seguido para que te enteres de que va sin embargo, también antes o después de realizar la simulación de los paquetes te recomiendo que hagas lo siguiente en Red Hat y CentOS, Oracle Linux, me parece que también en Fedora viene un programa que se llama SOS Report SOS Report es un reporte que se genera automáticamente para este tipo de sistemas ¿Para qué se genera este tipo de reporte? Pues bueno, resulta que en ocasiones a lo mejor tú eres administrador de sistemas y vamos a suponer que aplicas alguna... montas un disco duro que fue nada más al aire y está funcionando bien aplicas tus actualizaciones o vas a realizar un reinicio del servidor o un apagado del servidor por algún mantenimiento programado y al iniciarlo, pues ya no tienes ese disco montado o a lo mejor una ruta... una ruta estática la cual iba a otro servicio y se comunicaba o algún parámetro del kernel en el famoso archivo de cctl.conf que a lo mejor no lo aplicaste ahí sino lo aplicaste de manera volátil ¿Sí? Recuerden que hay aplicaciones... perdón, ejecuciones volátiles del sistema operativo yo por ejemplo, cuando hago alguna modificación de algún parámetro como les mencionaba, de una ruta estática es decir, agregar una ruta a la tabla de ruteo bueno, aquí no tengo muchas nada más tengo esas dos porque está directamente el servidor aunque es máquina virtual con el gateway en este caso es el .1 entonces pues no hay más pero si se tiene en VLANs y todo eso y se necesita configurar en otra red no sé, que tienes servicios de respaldo servicios de NTP y necesitas comunicarte entre varias redes y todo eso pues bueno, agregas rutas pero esas rutas con el comando route ADD cuando tú las agregas son rutas volátiles es decir, sí se agregan al sistema operativo pero al hacer el reinicio ya no quedan persistentes tú lo tendrías que agregar en un archivo que se llama route y el nombre de tu interfaz donde está conectada digo, eso ya después se los explico o cuando montas un disco duro tú lo puedes hacer con el comando mount y queda pero queda nada más en ese momento no si tú reinicias ya no lo va a detectar porque pues ya no lo reconoce nada más fue de momento y a lo mejor y tú no lo agregaste en tu tabla de enrutamiento del FSTAP entonces se puede hacer un reporte de todo esto ¿sí? yo creo que no tengo este reporte sí, no lo tengo entonces vamos a instalarlo vamos a ponerle yum install source report y pues este paquete es lo que te va a hacer te va a empaquetar un archivo el cual este te va a generar otros archivos bueno vamos a ver yum search um source source report siempre me confundo con el yum vamos a ver um source reports no es yum source reports source reports voy a copiarlo directamente ok vamos a darle que si instale todo de hecho si ustedes ven este necesita varios paquetes porque precisamente ah este hay que ejecutarlo en modo root porque precisamente como extrae paquetes este requeridos paquetes requeridos no archivos de configuración que son muy importantes desde el passwd el archivo de su doors para los usuarios el archivo de precisamente de las rutas configuraciones de red entre otros ahorita lo vamos a ver para que ustedes puedan apreciar que es lo que extrae esta es una buena práctica también para que antes de que reinicies tu servidor por algún problema alguna actualización pues lo puedas tener a la mano entonces vamos a ver este source report ahí está ahora si está automáticamente porque me doy cuenta porque pues ya como lo tiene agregado en los binarios ejecutables este pues ya me lo da autocomplementado entonces vamos a darle enter te dice que si dice que esto no va a generar cambios en los en el sistema de configuraciones o en los archivos entonces este vamos a darle enter para continuar y dice opcionalmente puedes este generar un como un número de reporte un número de caso en este caso yo lo voy a dejar así no le voy a poner algún nombre porque te tú lo puedes generar muy de manera muy ortodoxa es decir tú le puede tú a lo mejor y lo documentas y te descargas ese archivo y lo pones en un no sé en un manual de procedimientos por ejemplo pero en mi caso pues no lo no lo voy a tener así entonces este nada más esperamos un momento en ocasiones tarda más en ocasiones tarda menos también dependiendo de los recursos del equipo me ha tocado que a veces se tarda 10 minutos 15 minutos por todas las configuraciones que trae entre otras cosas entonces esperamos de hecho se va a crear este archivo comprimido ahí abajo está apareciendo como lo va a poner y nos va a dar la ruta aquí dice que se ha generado el soft report guardándolo en bar temp entonces este vamos a extraerlo de ahí yo lo que voy a hacer es descargarlo para que también desmenucemos de que se trata no de hecho lo que voy a hacer es darle permisos bar bar es tmp soft report bueno va todo eso bueno de hecho lo hubiera podido hacer así ¿no? chmod sr777 soft report no vamos a darle permisos para ver si me deja entrar entonces está en bar en tmp está más abajito aquí está y aquí está es este es este el archivo comprimido ahí nos dice donde lo queremos guardar yo lo voy a poner en escritorio así de pronto miren como ven si pesa algo como no estoy en la red local pues se tarda ¿no? pero pues ahí está entonces pues bueno vamos a ver de que se trata esto vamos a escritorio vamos aquí al soft report si nosotros lo abrimos pues va a ser un comprimido y que nos trae aquí los archivos de configuración principales inclusive el hostname es importante también realizar esto porque si tú cambias un hostname en ocasiones si te puede dar la sensación de que algo aplicaste mal ¿no? entonces puedes tener la prueba de este archivo inclusive no lo puedo traer aquí vamos a extraerlo pero si te sirve precisamente para tener pues un respaldo de lo que tenías antes ¿si? por ejemplo hasta del boot tienes el group el archivo de configuración y todo eso por si no sé te equivocaste en una letra en alguna configuración pues ahí lo vas a tener ¿no? por ejemplo aquí en etc está lo del config si es aquí no es ¿dónde está? miren aquí está lo de su doors que bueno esta es una carpeta pero necesitamos el archivo bueno aquí por ejemplo está el hostname y el host ¿no? que por ejemplo de hecho aquí ustedes pueden ver que está el nombre del host ahí como como lo cuadré con Red Hat mis direcciones inclusive ahí puse la ruta estática de este mismo host y todo eso vamos a ver sysconfig ¿si? porque lo que quiero llegar es precisamente al network este scripts donde precisamente está mi configuración de la IP estática y ven ahí está la configuración de la red ¿no? para que no exista ningún problema bueno que esto es algo importante ¿no? hay muchísimas cosas que tú puedes ver aquí inclusive si te vas a etc passwd ¿dónde está? pass vamos a ponerle pass ya no me lo va a encontrar creo que no pero si debe de estar aquí por ejemplo aquí está el archivo sudors ¿dónde está? bueno entre estos archivos debe de estar pero todo todo está aquí bien documentado ¿no? por eso hay que ejecutarlo en modo de super usuario para que te traiga todas estas configuraciones ¿no? archivos de configuración te puede traer por ejemplo de apache de nginx y todo eso ten mucho cuidado yo no confiaría tanto en eso yo me iría más por las configuraciones del sistema operativo ¿sí? entonces por ejemplo lo que les decía del del sys este sysconfig no del sysctl que eso si sería muy importante que estos son configuraciones del kernel ¿sí? por ejemplo para oracle se pide mucho bueno oracle cybase en base de datos se puede poner también para mysql y todo eso pero son parámetros que se pueden ir agregando aquí entonces si tú los tienes agregados y y dices ay pues es que después de la actualización se configuró el archivo como si estuvieran ceros pues lo vuelves a copiar pegar y y ya quedaría ¿no? para eso te sirve por si tú tienes algún rendimiento en el kernel tú aquí lo puedes tener entonces todo esto te sirve ¿sí? y pues es muy recomendable ya después de esto pues ya a tu servidor le puedes dar un reinicio y y después de eso aplicar parches y hacer otro reinicio o este se les llama de sanidad ¿no? o held restart ¿no? precisamente para que tome todos estos valores y a la hora de la hora no tengas alguna modificación o que hayas hecho un reinicio y a lo mejor generaste un backup o un snapshot ¿no? que un snapshot sería más rápido de restaurar y ver la configuración anterior y regresar otra vez a la actualización perderías muchísimo tiempo entonces esto te va a ayudar para que tengas todo ese tipo de configuraciones no te confíes de las configuraciones de de bases de datos este de servidores apache configuraciones de servidores de correos electrónicos esa si te recomendaría guardarlas por aparte aunque revisa bien en la página de soft report si está correctamente si guarda algún tipo de configuración de ese tipo algunas empresas guardan las configuraciones en otros lados en otros archivos que también es válido y a lo mejor soft report no los guarda esto únicamente se basa como les decía en el puro sistema operativo ¿si? y archivos de configuración que estén relacionados ¿no? por ejemplo en su doors en muchas ocasiones no somos muy dados a generar otro archivo como para dar de alta permisos de sudo a otros usuarios y lo hacemos en el mismo sudoers entonces pues bueno ese se respaldará y pues así tenemos la seguridad de que cualquier modificación pues ya la tenemos descargada en nuestro equipo la podemos ver la podemos empatar con la con el equipo cuando lo reiniciemos y sufrió alguna actualización o se borraron por x y razón las configuraciones eso sí las configuraciones volátiles que les comentaba al inicio esas sí no se guardan porque como son volátiles pues nada más se cargaron en el kernel al momento ¿si? no se guardaron por ejemplo en este caso en el sysconfig que es el el archivo donde se guardan las configuraciones directas al kernel entonces nada más tengan cuidado con ese tipo de detalles espero que les sirva les haya gustado y pues nos vemos vamos a ver vamos a ver